A su tiempo, el ingeniero agrónomo Gustavo Brito dio la visión acerca del efecto del mérito genético del área de Ojo de Bife y las ganancias de peso durante el primer invierno sobre la calidad de la canal y la carne en Novillos, Jerezbo. Sí, capaz que el título puede ser demasiado extenso, pero creo que lo que buscó en este sentido era tratar de identificar una variable que se viene trabajando hace muchos años con la Sociedad de Creado de Jerezbo del año 96 que se empezaron a utilizar las mediciones de Ojo de Bife para crear los EPD en el área de Ojo de Bife en una variable que está muy relacionada al crecimiento animal y al rendimiento carnicero a lo que el animal después expresa a nivel del frigorífico. Por eso creíamos que es interesante, una vez con la suficiente información en padres en esta característica empezar a cruzarlo con factores ambientales como es la parte de las ganancias en el primer invierno y por la importancia que tiene la vida del animal ese primer invierno para todo lo que es la estructura muscular empezar a ver qué efecto tenía. Y así fue que durante tres años, tres generaciones de terneros se midieron y los resultados realmente conforman de alguna forma en que padres con una mejor área de Ojo del Bife van a reflejar mejores rendimientos, carniceros y mejores también pesos de cortes. ¿Hay facilidades para transferir estos conocimientos a nivel productivo o a nivel predial? Sí, yo creo que la variable esta de área de Ojo del Bife es una variable que se utiliza bastante en la comercialización de los toros. Hay muchos productores y fundamentalmente los invernadores en que de alguna forma buscan esa característica para poder expresarla en su sistema de producción. Yo creo que es importante entonces ir generando esa información para reflejar de alguna forma e incidencia de esa variable. También resaltar que en los concursos de novillos que se hacían hace muchos años atrás con la Aru se utilizaba esa medición de área de Ojo del Bife, no tanto con supresión genética sino la medida en animal y de alguna forma ahí se vinculaba a lo que presentaba en el subrendimiento carnicero y que realmente mostraba su importancia. Creemos que todavía existe una variedad importante a nivel del país para seguir generando el uso de esta variable y mejora en la producción de carne. Como en la biología y en la investigación, nunca está todo dicho, seguramente son pasos que se van dando pero no son estos los definitivos, ¿verdad? Exacto. En este, como bien lo decías tú, en estos trabajos se hacen muchos supuestos, se dejan de lado algunas otras variables que pueden estar incidiendo y que se precisan muchos años para consolidar una tendencia, una información. De todas formas creemos que son datos bastante auspiciosos pero más trabajo se necesita. Y que se van en el buen camino. Exacto, yo creo que sí, creo que es importante en este desafío cada vez más, como decíamos, hoy en un sistema mucho más eficiente de la recría y el engorde por todo el efecto que puede tener en las requerimientos ambientales que hoy tenemos, de alguna forma van repercutiendo también en esa mejora de un animal con mejor composición.